...por los otros cerros, pero aquí tienen mejores construcciones. Está ahí más un lugar a tu, donde está enterrado. Se los voy a llevar ahí. Mañana podemos ir. No lo creas, o sea, a ti me ha llegado a las penas, todo es tan normal. Imagínate que no hay electricidad.